Hoy, dicen hoy, esto es lo que soy Dicen más democráticos, y atiendan bien porque vamos a hablar ahora de cultura Y no les voy a hablar de la fosa, fíjense bien, porque ya sabemos que el fuego que le tienen abierto A varios músicos cubanos y quien ose poner el tenis en Cubita la Bella, por favor, pero no Voy a hablar del más democrático, pues dicen que los músicos, los creadores de artes visuales Los bailarines, los teatristas, los escritores, la casi totalidad de los artistas insulares Tienen prohibido exponer, vender o presentar sus obras en territorio norteamericano Y los que lo han logrado, se les ha negado el derecho de recibir los ingresos pertenecientes a sus trabajos Pues bien, hace solo unos días, estamos hablando del 17 de marzo Domingo, el tren de la salsa de Cuba y la agrupación venezolana Dimensión Latina, muy famosos los dos No pudieron asistir al 40 aniversario del Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico Porque las autoridades estadounidenses hoy también no les concedieron el visado En nuestros portales le vamos a hacer entrega de su momento VIP Porque siempre han sido el corazón de Cuba, caballero Porque son nuestros bambam y los cubanos lo saben Y al final, no hay quien la aguante A todos mis amigos les digo A mis hermanos los que crecieron conmigo El pueblo de Cuba ha sido testigo Ay Dios, por eso me mantejo De las tristezas, alegrías que he vivido Ay Dios, por eso me mantejo Tú que no creías y no Ay Dios, por eso me mantejo Y ahora te veo rezando, pidiéndole a Dios Ay Dios, por eso me mantejo Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora Ay Dios, por eso me mantejo Dijo, que no me escandele mis horas Ay Dios, por eso me mantejo Dijo, que no me escandele mis horas Ay Dios, por eso me mantejo 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 Ay Dios, por eso me mantengo Traído la última Ay Dios, por eso me mantengo Dije que no me cambia en la emisora Ay Dios, por eso me mantengo Todo el que quiera salud, mano pa'l cielo Ay Dios, por eso me mantengo Ay Dios, por eso me mantengo Te lo dije Hoy, dicen Hoy, esto es lo que soy